bienvenidos a extinción vale por andar inventando si recordáis pues caí aquí vale si ya veis se ha avanzado bastante no sólo el hecho de que vemos la casa sino si ya habéis oído pues vale no es precisamente el nivel más alto del mundo porque lo encontré aquí mismo y aquí mismo con una sola flecha narcótica me bastó para dormirlo dormir la hembra me parece sí tiene una miseria de vida pero a mí lo que me importaba era que me sacara de aquí vale de hecho voy a tener que subirle la energía también vamos a botar esto y si veis ya tengo la montura por favor pero antes de eso pues vamos a enseñar los vamos a beber agua vale que aquí al final sí que no ha sido tan idílico aunque la verdad que sólo ha vivido un bicho mi compañera se ha trasladado desde la base me ha ayudado y la mata le ha atacado un araneo la verdad es que ha sido providencial matarlo porque porque necesitaba 75 de quitina para la monta del teranodón y ya sabéis que yo mate fue una hormiga me parece no sé si habrá salido en cámara la verdad que no me acuerdo sí que dije que le iba a desecar me parece ya no me acuerdo bueno a lo que voy esa chatina también me hubiera servido pero bueno esta es la casita que mi compañero y yo nos de hecho quita su saquito jejeje con las cosas que se dejó se dejó vamos a coger esta ya que tenemos un armario que no he puesto aquí con intención pues para dejar todo esto y no botarlo vamos a dejar también las semillas allá tenemos un montón de semillas por si acaso no se nos cruzan los cables y que no creo y vengamos por aquí de pronto me voy a comer todo esto porque esto es peso y botarlo y la importancia de tener estimulantes encima vale porque es mortal la rapidez con la que te duermen los araneos y me refiero a los araneos pero lo mismo están los pulminoscopios o las titanoboas que son los más comunes que te pueden dormir pues vamos allá vamos a volar yo creo que me acuerdo cómo llegar a casa que veo uno dos y bien bien volamos señores volamos que guapo que guapo volamos volamos que guapo que guapo por favor yo creo que era por aquí y si no pues tenemos la ventaja de que podemos aparcarnos en cualquier sitio sin que corramos peligro realmente vale ahí vemos un piomia a ver creo que nuestra casa está allí vaya sitio donde fui a caer la verdad eh jajaja 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 si tengo razón y sentido de alimentación no me fallan a empezar a dejar arriba vale aquí estamos jajaja por fin por fin podemos volar jajaja 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 jajajaja 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 jajaja pues bueno ya hemos llegado no quería alargar mucho el vídeo básicamente para ir dejando los vídeos de exploración volando pues más específicos vale sobre todo este plan plan ir explorando viendo qué hay por ahí Ahora que tenemos Lo que pasa es que claro, obviamente Ya tenemos un montón de recursos Ah, ya sabéis si veis la titanobúa Un par de titanobúas De hecho hay ahí Pues nada compañeros Como dije, el video es cortito, vale Y así lo dejamos, espero que os haya gustado el video Denle like, suscríbete al canal Y ya nos vemos, gracias Vale, mi compañera, buenas compañeras No sé si ya me oye Vale, pues nada compañeras Aquí lo dejamos, vale Esa es mi compañera Y ya nos vemos en el siguiente video, vale, gracias